¡Hola! Espero que estén muy bien. Yo el día de hoy soy la más feliz del mundo porque como ya vieron aquí en el título, el día de hoy les traigo un video muy cool. Un día conmigo. Este es un video que ya hace mucho quería hacer porque normalmente siempre hago retos o cosas así, nunca hago como vlogs. Entonces, el día de hoy creo que es una gran ocasión. Ahorita les explico un poquito. Pero primero, ya van varias veces que muchos de ustedes me piden que haga un Get Ready With Me, un tutorial de maquillaje, arréglate conmigo y todo eso. Entonces, estaba buscando pues una ocasión especial para poderlo hacer y creo que hoy es el mejor momento. Ya que como vieron en el título, voy a ir a mi primera fiesta de 15 años. Ajá, exactamente. Voy a ir a mi primera fiesta de 15 años. Estoy muy emocionada la verdad porque es la primera fiesta de 15 años a la que voy a ir que no es como de o mis primas o mi familia o mis tías. Es de una amiga que de hecho ustedes sí conocen que es Chloe. No sé si la recuerdan. Fui mi mejor amiga cuando recién me mudé a Querétaro y pues esto es un poco raro porque pareciera que hace una semana jugábamos a las Barbies y con los Casimeritos y ahorita ya son sus 15 años. Estoy un poco nerviosa también porque ella se mudó, entonces pasó mucho tiempo que no la vi y hoy la voy a ver. Estoy muy emocionada. Me invitó, entonces me van a acompañar en todo el peinado, el maquillaje, el outfit. Ahorita les cuento que estoy un poco estresada. Ya son las 5, 5 de la tarde. Se me fue un poquito el tiempo, así que ya me tengo que apurar. No he ni comido, entonces me voy a apurar a comer. Pero antes les quiero enseñar las opciones de vestido que tengo. Oh my god. Es que como ya les dije son unos 15 años, entonces sí me tenía que ir más arreglada, más formal. No me podía ir como ando ahorita. Este vestido negro que está muy bonito, pero nunca lo he usado. No creo que me quede todavía. Tengo este que tal vez algunos sí vieron en mi Instagram. Y este. Yo creo que este es mi favorito, pero bueno. Ahorita voy a elegir. También tengo mis taconcitos porque voy a usar tacones. Si fuera por mí me iré en tenis, pero pues son unos 15 años, entonces... Y esta bolsa que está increíble, vean. Ahora sí voy a comer. Ya tengo aquí mi comidita, vean. Es salmón, brócoli y estas galletitas con quesito. Mientras les platico un poquito más de cómo planeo arreglarme, porque pues es un evento especial, entonces no me quiero maquillar como siempre lo hago. Voy a intentar hacerme un delineado yo sola. Veamos cómo resulta eso. No sé cómo peinarme porque siempre ando con el pelo suelto, pero tampoco me gusta recogerme el pelo. Yo creo que me voy a poner como gel aquí tantito y lo demás suelto para que se me vea un poquito más peinada. Pues... Ay, ya me quiero empezar a arreglar. Mejor me apuro a comer. Más tarde. Oigan, ya acabé de comer. Acabo de bajar mi plato y ahora sí me tengo que apurar porque ya son las 5.40. Me tardé muchísimo. Es que me quedé viendo videos y... Lo primero que voy a hacer es ponerme una mascarilla. O sea, fui a comprar con mi mamá. Me había comprado dos para ponerme dos, pero ahorita ya no me va a dar tiempo, entonces me voy a poner esta que es como de gel. Nunca me he puesto una mascarilla de gel. Bueno, ignoren esto. ¿Por qué no me veo asterica como las... como las chicas asterics de Pinterest cuando se ponen mascarillos? Mientras me voy a planchar el pelo. Ok, creo que allá me va a ver un poquito mejor. Sin duda este va a ser el Get Ready With Me menos asteric. Que van a ver en su vida. Si ven que volto para acá es porque acá tengo un espejito. Oh my god, ahí están ustedes. Ahora sí les cuento qué vestido lejí. El lejí el que les dije que más me gustó. El lejí el negro. El que no tiene ni manguitas, ni tirantes, ni nada. Ese lo lejí, ya me lo probé y se me ve muy bonito. No les quise enseñar para que al final sea como el resultado final de mi look. Pero sí se me ve muy bonito, la verdad. Quiero que quede lo más lacio posible para verme lo más peinada posible. Porque a doña Regina no le gusta peinarse. Ahí les va mi trauma con los peinados. Básicamente, cuando yo estaba más pequeña cuando tenía aproximadamente unos 8 años a mi mamá le encantaba peinarme como huevo. ¿Cómo es peinarme como huevo? Engelarme así, hacia atrás. Entonces yo me traumé y ya no me peino porque no me gusta. Engelarme. Entonces ya no me encanta peinarme así pero tampoco me quiero ir con el pelo sueldo para no verme tan... Oigan, pues ya casi acabo con mi pelo. Me falta este lado. También ya me quité la mascarilla como pueden ver al fin. Está un poco incómodo pero sí me refrescó la carita entonces estuvo muy bien que me la pusiera. Ahorita ya me quiero apurar porque ya quiero empezar a arreglarme la cara. Es mi parte favorita. Me encanta maquillarme. Aunque no lo hagan tan profesional. Es algo que me entretiene mucho. Y tampoco es como que me maquille tanto pero pues hoy sí... Hoy sí lo amerita. Hoy sí tengo que peinarme, que peinarme, que maquillarme más. Pero primero, gruñoncito, los quiere saludar. Listo. Y lo primero que voy a hacer es ponerme un poquito de... Ay. Primer. Este es el que yo uso. Me sirve muy bien. Así que aquí, aquí y aquí. Como pueden ver, ahorita mi piel no es la mejor. Y está un poquito... Ustedes saben, pero... Pues que le hacemos. Entonces... Ni modo. Nos ponemos un poquito. Según yo, toda la semana estuve practicando para hoy poderme maquillar bien. Según yo, ¿eh? Entonces veamos cómo nos va. Ahora nos vamos a poner un poquito de base. Muy poquita, porque si no me voy a... No me quiero tampoco maquillar tanto porque mi piel ahorita necesita descansar, pero... Sí me quiero poner poquita. Ay, no. Este es el de el corrector. Ok. Antes de que me hateen, yo no soy beauty blogger, yo no sé maquillarme tan bien. Entonces esta es la forma que a mí me sirve. Ya vi todos los comentarios. Richo, no me sabe maquillar. No, no sé. Enseñenme, por favor. Confíen en el proceso. Confíen en el proceso. Confíen en el proceso. Y ahora sí, vamos con el corrector. Vamos a tapar también un poquito. Ya les da un super tip que vi por ahí en algún video de YouTube. Para que el corrector tape mejor las imperfecciones, hay que dejar que se seque poquito y ya después lo difuminamos para que como que las tape más. Tal vez de grande me sepa maquillar mejor. Yo espero. Por favor, Regi. Aprendete a maquillar. Este no es un tutorial como tal. Más bien es como me maquillo yo. Lo que a mí me sirve. Yo creo que ya. Entonces vamos a difuminarlo. A veces lo difumino. Lo dif... Dif... Difumino. Difumino. A veces lo difumino con el dedo. Pero me gusta hacerlo con la Beauty Blender. Ahora, vamos con el blush. Yo tengo dos blush. Blushes. Blushes. Tengo este de Sheclam que está muy cool. Tiene un color muy bonito. Y apenas me compré el de Real Beauty. Chiquito porque el grande no estaba. Pero no sé cuál me pongo. Yo creo que me voy a poner tantito de este y del otro. Yo me pongo dos puntitos y una nariz. Parezco Rudolphol. que me pongo. No sé si hacerles un video. Si les gustaría que hiciéramos un video del regreso a clases o haul de útiles y todo eso dejen su like. Siempre que subo un reel o algo así me ponen tutorial de pestañas. Tutorial de pestañas. Entonces ahí les va mi tutorialito de tutorial de pestañas. Pero antes de eso les voy a enseñar una flor que hice porque la hice ayer y me quedó muy bonita. Es que yo vamos a hacer así flores de papel y me encanta. Ok, ahí les va. Ahí les va. Tomen nota. Aquí sí lo voy a acercar un poquito más para que vean. Lo que yo perdonen mi toma rara lo que yo hago bueno, empecemos con el de acá. Pues me enchino las pestañas normal las aprieto las aprieto las aprieto las aprieto vean enchinada no enchinada vamos a enchinarla de una vez. Ahora lo que haremos es ponernos el rímel. Yo me pongo tres rímel diferentes. Primero me pongo este que no sé de qué marca sea pero este me gusta porque les da como volumen a las pestañas entonces lo que yo hago es desde la raíz hacia arriba en lo que este se seca. Les voy a explicar qué otros rímeles uso porque muchas veces también me preguntan eso pero como que quería esperar que hiciera un video así para ya poderles contestar todas esas dudas. Yo uso el que ya les enseñé también uso el de Maybelline de Sky High y tengo este de Too Faced uno chiquito porque me lo compré y se fue así una vez uno chiquito dejé para probarlo y me gustó mucho entonces uso esos tres. Primero pues el que ya vieron después me voy a poner el de Maybelline lo mismo. Ahora ahí les va un truquito dejen apago es que esta luz me causa un poco de conflicto ahí les da un truquito. Lo que van a hacer es que van a poner el rímel atrás de sus pestañas y lo van a enroscar así no sé si vieron ojito con truco ojito sin truco. A mí me gusta mucho hacerme las pestañas de abajo porque siento que te cambia la mirada vean. Bueno ignoren mi ojo todo manchado. Ok hemos acabado las pestañas ahora sí vamos a desmaquillarnos todo lo que no va acompáñenos. Y ahora sí este es el resultado final sin manchas en los ojos. Bueno ya no les voy a grabar lo que falta del maquillaje porque es el delineado y los labios en los labios no hago mucho bueno los labios sí se los voy a enseñar el delineado no porque ni yo sé cómo hacérmelo entonces no les quiero dar como un tutorial de cómo me lo hago cuando ni yo sé. Yo tengo este que me regaló una amiga que lo que hace es que te los pinta de rosita pero un rosita muy clarito por eso me gusta que no se ve tan fuerte Bro se me acaba de romper no puede ser también me pongo de este este es un poquito ay que onda está horrible este es un poquito más fuerte entonces me pongo muy poquito para no verme tan tan y por último me pongo gloss yo me pongo este de Real Beauty que venía con mi blush cuando me lo compré entonces nos ponemos poquito y listo ahora sí voy a hacer mi delineado pero eso no lo voy a grabar porque si no me voy a ver muy chistosa así que listo hacer una transición de mi maquillaje no terminado y ya estoy lista ya está listo el maquillaje el peinado como pueden ver me puse tantito gel aquí lo demás está suelto y pues ya estoy lista ahorita ¿qué me falta? creo que mi mamá le va a costar algo rápido al vestido para que me quede bien guardar mi bolsa guardar mis cosas ponerme en perfume casi se me olvida el perfume yo me pongo este de I Love New York vamos a ponernos aquí 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 no manches regíte gracias yo tengo esas zapatitas muy bien ese vestidito está muy ay te ves muy bonita oigan pues ya vamos en camino al carro ya es muy tarde ya son como casi las 12 de la noche y pues ya es hora de irnos a casita muchísimas gracias por haberme acompañado en este vlog sé que fue algo diferente a lo que acostumbro a hacer pero siento que estuvo muy cool así que dejen su like por favor me ayudarían mucho también suscríbanse ¿quién se le rompió su globo a Nati? sí eso en el chat like por el globo de Nati que se reventó salió del chat el globo Nati fue la más bailarina sí fue el alma de la fiesta me encantó mucho estaba ahí en el centro de todos bailando ay qué cool pero pues gracias por haberme acompañado los quiero muchísimo y nos vemos en el siguiente video bye hey espera todavía no te vayas ¿ya viste mi último video? ¿o qué tal este de acá? pasa mi canal y dales click estoy segura que te vas a divertir y no olvides suscribirte y seguirme en Instagram hasta la próxima ¡Gracias!